Ay doctor, que mal me siento, ah, tómese una pastilla láser, la cerveza, y seguimos copiando el mundo, no más. Música Tómese una pastilla láser, la cerveza, y es marea, música, querías. Música Tómese una pastilla láser, la cerveza, para pasar el examen, tómala, hacer la cerveza, si te duele la cabeza, tómala, hacer la cerveza. Música 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 Música